¡Largaron el premio Estudlos Manueles! Parte con desventaja el 3, Island of Black, al tiempo que sale a hacer la delantera el 6, Golden Globe, pequeña ventaja sobre la número 4, Karowska que emparece y pasa a comandar. En la tercera colocación el 2, Trulijones, abierto a las el 5, No Brainer, más atrás el 1 de Dani. Deja atrás el pote de los 1.100 metros, lo hace como punterada número 4, Karowska marca el camino, dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 6, Golden Globe. En la tercera colocación el 2, Trulijones, cuarto lugar para el 5, No Brainer, en la quinta colocación el 1 de Dani. Cierra marcha desconectado el 3, Island of Black. Van a abandonarse la recta opuesta, siempre enseñando el camino a la número 4, Karowska estira varios cuerpos de ventaja sobre el 6, Golden Globe. En la tercera colocación el 5, No Brainer, cuarto lugar para el 2, Trulijones en la quinta colocación, viene avanzando por fuera el 1 de Dani. Deja atrás el pote de los 600 metros, siempre como punterada número 4, Karowska mantiene ventaja sobre el 6, Golden Globe. En la tercera colocación el 5, No Brainer, por dentro del 2, Trulijones abierto, lo hace el 1 de Dani, sigue cerrando la marcha el 3, Island of Black. Los competidores hacen su ingreso al tiro, derecho final. Lo hicieron en estos instantes como punterada número 4, Karowska mantiene ventaja sobre el 6, Golden Globe. En la tercera colocación lo hace el número 2, Trulijones abierto, el 1 de Dani, descuenta de los últimos 150 metros de prueba. 4, Karowska, Merman, seccionar, trate de darle alcance por fuera el 6, Golden Globe. En la tercera colocación lo hace el 1 de Dani, descuenta de los últimos 50 metros de prueba. Y va a haber lucha en la delantera, pasa de largo por fuera el 6, Golden Globe. Estira ventaja sobre el número 4, Karowska. Y cruzará en el disco. ¡Gracias!